Afortunadamente contamos con la bendición de tener hijos sanos y a veces uno no puede imaginar, no puede pensar que puede estar en una situación como tal. El Hospital San Yud fue más de lo que nos imaginamos. Realmente ver a estos niños con esa gran fuerza que tienen, esa enseñanza que nos da a nosotros de que son los guerreros, de que luchan por la vida. Unámonos a esta causa que es muy bonita. La verdad que los niños son impresionantes, todas las ganas que tienen. Así que los invitamos a que apoyen a San Yud. San Yud.